Me encanta. Le amo. Javi, ¿cuánto? Javi Agassani. Así es. El amante rey de la primavera. El mejor cocinero que nos acompaña todos los días. De lunes a viernes en Despertate. El mejor pastelero de todos. El mejor pastelero. Sepa disculpar. No, no está bien. Una falta de respeto total. Retírese. Ha estado también en las cocinas. Ha sido parte de Justo el Mediodía. También es parte de Despertate. Y por supuesto el mejor pastelero. Lo que te digo, tipo solidario como Javier Agassani hay pocos. Porque verdaderamente en cada una de las cuestiones vinculadas. Es un dulce. Es un dulce, pero vos tenés un cumpleaños. Vos tenés los cumpleaños, como en este caso. Y Javi está presente siempre. Se ha venido hasta acá con torta en mano. Está buscando fuego para prender la bengala. No, y siempre le pone con las características de, por ejemplo, cumpleaños. A mí me pasó ver torta de Spice, de Mandel Superhéroes. En un programa que hizo él y eran idénticas. Yo no soy de comer torta. Supongo que la hizo él. A ver, vamos a ver la caja. No tiene marca. Es de él. Así que la voy a probar porque creo que está bañada en chocolate blanco. Oh, justo para Oliva. Qué rico. Escúchame, Oliva. Mire que hoy nos vamos a festejar. No sé si Flavia estaba cuando lo dije. Hoy nos vamos a festejar. ¿A dónde? A patio burguesa. Mi amor. Unos nachitos, un hamburguesito, unos fernecitos. Ay, qué rico. Sí, tratemos de comer algo porque si solamente es el fernecito vamos a terminar mal. Yo no puedo creer que nos haya entrado un audio cantándonos el cumplemes. Bueno, esto no me... Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Fernet con Coqui, que lo cumpla feliz. Toma. Lo quiero chicos, me acompañan todos los días. A veces me retan porque me demoro un poquito para hacer la comida, porque estoy boludeando. Pero no importa, lo quiero y por mucho, mucho, mucho más. Besitos, Nati, Oreccia, chau, chau. Nati, cocinales, un soretito en vuelo. ¿Qué se cocina el sol? Me preocupó una parte de estoy paveando con otra palabra que le dijo, escucharnos a nosotros sacrificar. No, no. No, porque no, no, al contrario, dijo estoy boludeando, culpa de ustedes y no hago la comida para mi familia que me reclaman. Todavía buscando en los cuadros y en los floreros a ver si no se transforma en millonaria por la consigna que teníamos ayer. Eso debe ser. Viendo si no tienen la copia original. ¿Vos sabés que están explotando nuestras líneas de comunicación? Gracias, people, 351-859-0858. Vamos a hacer un ida y vuelta. Un mensaje un audio, un mensaje un audio. En este caso, feliz cumplemes Fernet con Coqui. Hashtag cena, nos dicen. Acá Patricia Parucci, 233. Daremos más, tenemos más. Parra, ellos ya reclaman. Que los cumplas Coqui, los cumplas Coqui. Y que todos los coquitos que los cumplan también. A ver. Realenme la copia de Pachiburgueño. Pero dame tu nombre y tu DNI, nos mandó algo ese niño. Pará, pará, dijo que los cumpla, que los cumplas Coqui y Coquitos. Me encantó. Pero, qué lindo. Y llegó nuestra productora estrella también. Bien, la teníamos acá en mi quisiera y ahora se suma a ella, la madre de Lorenzo, el baby, que nos va a contar cómo se cura el mal de ojos de los bebés. Hola, equipo. Qué bien. Llegó el primer mes. Felicitaciones. Les cuento que sí me gusta festejar todo. Pero no cada mes, sino el año. En realidad descubrí esta emoción desde hace dos años cuando nació mi hija. La vida me hizo ver las cosas desde otro ángulo. Nos dice Claudia Luna, quien participa por la cena. Claudia, claro. Todos festejamos los años. Y esto que sería un día. Para Coqui, de electrónica, acá trabajando, reparando cosas. No le dije lo más importante. Perdón, Coqui. Félix cumple. El regalo de esa canción era para vos. Tocándole viola electrónica, era como un rock medio antiguo. Un tema de Bonjo. Mi amor, me pintó como el retro ahí cuando escuché eso, la Melanco. Qué lindo. Un abrazo para Juani. Hola, chicos. Feliz cumplemese. Yo tengo un desorden mental grave. Como varios. Porque antes de un evento o fiesta me da ansiedad. Ah, bueno. Durante. Quiero que venga la parte final. Y cuando termina, no quiero que acabe. Como si me quedara con ganas de más. Me doy cuenta si disfruté después. No en el momento. Es muy loco. ¿Qué pasó? Claro, claro. Porque mientras está sucediendo, está nerviosa porque todas la pasen bien y no puede... Claro. ¿Qué me pasó? Eso sí es el bajón de... De los cumpleaños. Se hizo el silencio. ¿Qué me clava? ¿El de Bonjovi? No, pero me lo baja un poco. No le diga eso. Más retro que el DJ de hoy. No, a la Libby no, a la... No, pero esto es para estar... No, basta que... Este no, este es para bajar la música y... Basta que se me fue en un rumbo, rumbo a... Ahí va. Ahí está. Una tortita de esa de... ¿Qué es eso? Ah, no, mirá el fernizazo que se está enclavando. No, 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 es una torta que tiene forma de vaso de fernet. No te lo puedo, Billy, muéstrala. Te lo puedo, Billy. Ahí viene la latita. Pero, no, no, es una latita que nos manda un oriente. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Ojo que le están compitiendo acá a Javi, ¿eh? Feliz cumplemese, equipo de Fernet con Coqui, por muchos más. De lunes a viernes son dos horas que nos acompañan y divierten, Coqui. Te adoro. Besos a tus compañeros Flavia y Andy y festejen hoy. Bien merecido lo tienen. Acá va la torta. Nos manda la foto, querido. Que no mandas el nombre. Hacé llegar la torta. Estuve viendo en Instagram, no sé si lo han visto, se ha viralizado en redes. ¿Cuál? Todo usted, Olivia, le consulto. Tortas en forma de cosas reales. Es decir, por ejemplo, hay una que es un paquete de doritos. Vos lo ves, es un paquete de doritos. Y aparece el pibe con el cuchillo y lo corta al medio y lo abre. Chicos, o sea, hay que ser una artista. Tortas realistas. Le vamos a preguntar a Javier sobre ese tipo de, debe ser como una rama de la pastelería. Están buscando fuego y no consiguen. Para prender la vela. Pero bueno, les contaba, es un paquete de doritos. Después había uno que era como un pedazo de tronco, un tronco. Entonces el tipo aparece con el hachiz, y lo corta al medio y lo abre una torta. Mirá. Pero un realismo. Así debe ser. Realismo culinario. Debe ser, supongo. Y sí, como pastelero. Una frutilla. Vos decís, ay, qué linda frutillita. La cortan al medio, la abre, una tortita. Bueno, esto está bueno. Lo que a mí no me gusta son los objetos con forma de comida. Ese maldito espejo con forma de chocolate, yo los prohibiría. ¿Cómo espejo? Mira, vienen unos espejitos, que vos lo ves, y parece una barrita de chocolate. Ah, no lo tenía. Por decreto, por DNU, deberían estar prohibidos. Porque vos lo ves y decís, ay, qué rico chocolate. No, no sea malo. Qué rico chocolate, y de repente es un espejo. Ah, al revés. No, no, vos sabés que... Nunca los vieron, chicos. No, no, lo que seguía... No andan por las casas de chucherías. He visto objetos con formas extrañas, digo, pero... Es que ella andan por casas... No espejos. Raros. ¿Qué tipo? Ah, usted fue a la sexpo. No, no, chicos, la rastera. Sexpo. Mira, raro. Yo pensé que no le quedaba lugar en el cuerpo para meterse algo a esta chica, pero me malinterpretaron. Cande Tinelli se tatuó otro tatuaje. Otro más. Un personaje animado en la cara, pero yo... Dice, la It Girl volvió a sorprender con un nuevo tatuaje. Se trata de una imagen de Hello Kitty, ¿se acuerdan de Kitty? Sí. Y el lugar elegido fue un sector de su frente. No, no, no. Lo particular, escuchate esto, dice, la elección del diseño y la parte de su cuerpo. Claro, además de la elección, perdón, además de que es Kitty y qué parte del cuerpo puso, es que el personaje está muerto. ¿Cómo muerto? Hello Kitty muerto. De esta forma, Lele sumó su nuevo diseño a su cuerpo, ya para ya casi cubrirlo por completo de tinta. Ay, pero qué fuerte ver a Kitty muerto. No, no, es la Kitty con las crucecitas en los ojos. Ah, pero... Que es la forma de mostrar que está muerta, pero bueno... Eso significa cuando uno le hace dos X, le digamos a la gente que no ve. Es como que está muerta. Claro. Ah, no sabe. Cuando los dibujitos tienen la X es porque va a ser lo mejor que yo. Ahora, qué pedazo de tatuaje. O sea, un cuarto de frente. Ah, yo pensé que era algo más chiquito. Qué feo eso. ¿Mala onda? Te tira mala onda. ¿A ustedes les gustan los tatuajes, chicos? No, yo no me toco la piel. No, yo no tengo. No, no tengo. No, me toco la piel. Me gustaría tener uno, pero me parece como yo varío mucho, digo, capaz después me arrepiento. ¿Sabés qué pienso? Yo, ¿viste la gente que se hace la famosa manga? Que se hace un tatuaje enorme, de repente envejece y para mostrar el diseño tenés que estirarte la piel así porque está toda arrugada. Bueno, pero eso, sí, digamos, como renopla. No, no vamos a aclarar. Yo tengo un amigo que a los nueve años, escuchen esta historia, hincha fanático de talleres, el padre lo agarró y le dijo, ya vengo. Se llevó al hijo, o sea, a mi amigo, y se lo fue a tatuar. Nueve años le tatuó el escudo de talleres y hoy lo tiene, parece el de sacachispa del escudo, pero claro, tiene 29 años mi amigo y desde los nueve, 20 años. ¿Nunca se lo retocó? No, nunca se lo retocó, el padre le quedó igual, lo tiene igual, pero el pibe... ¿Y la mamá qué onda? Casi se separan. Ellos... Así, casi, después yo me comentaron... No, porque aparte, a ver, con todo respeto, digo, hacételo vos, pero no agarrés a la criatura de nueve años que no entiende ni para qué. Hoy no, tiene que ser mayor desde 18 hasta que... Yo les voy a decir algo, la gente del otro lado me va a odiar, pero bueno, me quiere tanta gente que se compensa. No, a ver, cada uno elige. Porque yo siento y creo que es una forma de llamar la atención, por más que se lo hagan escondir y todo eso de meterte tinta. Usted tiene tatuajes, sí, usted quiere llamar la atención y la llama, créanme. Ah, y tiene el de acá, la parte de arriba de la cintura, ¿no? Porque cambia su nombre de tan sexuales. ¿Cómo sabe Andy dónde lo tiene...? ¿Cómo se llama esta parte? Porque acaba de señalar. Pará, pará, pará. Acaba de señalar. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? ¿Usted tiene que señalar algo? Andy Suárez sabe dónde tiene un tatuaje escondido y la productora. Acaba de señalar la productora. No, no, eso es casting sábana, ¿no? No, por favor, en la... Usted, Romina Villa, que tenemos a la productora, aquí que tiene un bebé de meses, chiquito. Está tatuado ya, Lorenzo. Cuando su hijito tenga, por ejemplo, seis añitos, nueve, ¿usted lo llevaría del brazo y le haría un tatuaje? Ni loca. Ni loca. Se separa de padre directamente. Y el padre va y lo lleva a escondido y lo tatuado. Y más y de tarreres, chico. Está preparando el rifle ahí, chico. O sea, claro, no, 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 no va, chicos, no va. Y a esta chica que ya no sabemos qué parte del cuerpo le queda para tatuajes. Se pone Romy, Lorenzo, así. Tiene meses y se pone Romy. Vos sabés que yo tengo una historia, espero que no esté escuchando del otro lado, una amiga que venía mal con el novio. Venía mal, venía mal. Resulta que después de un par de cortes y unas cuestiones así en el medio, deciden hacerse un tatuaje cerca del tobillo, en la zona del tobillo. Ay, los tatuajes por amor, no. Pero fue así. Uno tiene la nena, el otro tiene el varón y tienen como conectado un cablecito de teléfono. Se tatuaron, al día siguiente se separaron. No te lo puedo, Billy. No te lo puedo, Billy. No andaba la señal de ese teléfono. Y se acabó el amor. Y se acabó el amor. No te lo puedo, Billy. No te lo puedo, Billy.